Inconformes comerciantes de Zaguayo con el servicio de basura que se tiene en el mercado de esta ciudad por parte de los administradores. El principal inconveniente es el mal olor, pues no se limpia periódicamente a pesar de estar establecido ya, desde el mes de junio del año pasado, un horario en el cual se recoge la basura y se limpia. Pues nos afecta, de repente nos dan infecciones en el estómago, en la garganta, gracias a eso. Y vienen los turistas y se van con muy mal pensamiento de Zaguayo, dicen son sucios o no queremos ir al mercado ahí por Matamoros porque está sucio. Las ventas de los comerciantes se han visto afectadas por esta situación, pues a escasos 3 metros y en toda la periferia se encuentran negocios que venden alimento, lo cual representa un foco de infección no solo para los comerciantes, sino también para los consumidores. Algunos comerciantes comentan que este problema se agudizó cuando entró esta nueva administración, pues anteriormente sí se limpiaba constantemente. Ya son como casi cuatro meses que no limpiaban, hasta ayer creo, limpiaron y fue cuando empezaron los malos olores. Reporto para Meganoticias, Verónica González, Cámara Ricardo Ábalos.